Durante las fiestas de fin de año en la que se realizan actividades diferentes, hay que tomar en cuenta la pandemia, por lo que el doctor Jorge Manzanares recomienda el uso de mascarillas y tratar que todos estén vacunados, pero también hay que cuidarse ante las enfermedades de la época. Sabemos que vienen las reuniones familiares, vienen las cenas navideñas, viene todo, ¿verdad? Pues siempre las recomendaciones son las mismas básicas, siempre es andar sus mascarillas, tener su cuidado especial, ¿verdad? Su lado de mano especial, la limpieza de las casas en general, y en su mayoría tratar de que ya todos estén vacunados, tratar de que todos tengan su dosis de vacuna, tanto adultos como niños. Si es así, pues tienen bastante seguridad, no hay mucho problema, siempre cuidándose lógicamente, ¿verdad? También tratando de evitar contagios de otras enfermedades, cuidándose de otras enfermedades como las enfermedades virales propias de la época, como son las gripes que están entrando muy fuertes, las epidemias de gripes propias, que ahí es donde puede aprovechar el coronavirus para atacar. Entonces siempre tenemos que cuidarnos, no solamente del coronavirus, sino de todo en general, mantenernos abrigados ahorita porque estamos en una época que está haciendo mucho frío. Gracias a Dios. Está haciendo bastante frío, rico, pero eso pues tiende a predisponernos a enfermedades respiratorias, sobre todo las vías respiratorias altas y la paja. Manzanares insta a las demás personas que padecen de diferentes enfermedades a cuidar su alimentación. Si son diabéticos, que es lo más común, vámonos a lo más común. En Nicaragua la población después de los 40 años lo más común es la diabetes. O sea, supone que casi la mitad o tal vez más de la población es diabética. Entonces, lo más recomendable en estos casos es cuidarse, ya saben, no abusen. Ahorita viene el rellenito rico, pollitos, laburantes, bam, 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 bam. Y su control de azúcar. A los que son hipertensos, no comer demasiado tampoco en exceso, ni comida salada ni nada, y mantenerse en buen control. Noticias 12, Darlene Teyes.